No veo la hora de colgar mi saco en tu ropero No veo la hora de cantar, te has dado en mí No veo la hora de arrullar de todos tus sueños Y me desvelo pensando en ti No veo la hora de contarte algún secreto No veo la hora de explicarte que soy yo Y recuperar los momentos que perdimos En el camino, solos tú y yo Tengo tanto para darte un beso en libertad Un abrazo por la noche, un puerto que te haga soñar Si la vida nos juntó a los dos para crecer Amor contigo yo quiero aprender Y por ti puedo ser Una tarde en tu piel Una vida en tus ojos de miel Por ti puedo ser Por ti puedo ser Amor y fe No veo la hora de volver Ya ver No veo la hora de correr bajo la luna No veo la hora de pintar tu desnudez Sentarse a leer un beso que nos una Y que descubra Y que descubra Y que descubra Y otra razón para creer Le tengo tanto para darte un beso en libertad Un abrazo en libertad Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar Si la vida en libertad Si la vida nos juntó a los dos para crecer Amor contigo yo quiero aprender Por ti puedo ser Por ti puedo ser Una tarde en tu piel Una vida en tus ojos de miel Por ti puedo ser Amor y fe No veo la hora de volver No veo la hora de volver No veo la hora de volver Te amo